¡Ole! ¡Ole! Tu pelo, ay tu pelo, en la seda a la almohada y el cruz de mis sueños, tu pelo, ay tu pelo, yo me lo lloro, yo me lo lloro con las delcielo, por eso viví a tu mael, que mientras miva en el mundo tu rote, donde es tu relleno. Yo te juro y dormí la vieja Si me pongo en orden de tu Que el pelo me lo ponga Sobre el pecho de la cruz El pie de entre mis manos Golpe calor sufre de Yo tengo que estar en la flor Hasta el día que yo viví Si me pongo en orden de tu Que el pelo me lo ponga Si me llevo algo Algo de tu pelo Tu pelo Ay, tu pelo Ólelo bien bailado Se da la mojada Y en el mojón de mis sueños Que el pelo me lo ponga Y en el mojón de mis sueños Por nada Los ángeles del cielo Por eso mi vida lo quiero Que el pelo me lo ponga En mi mundo En el mundo tu mujer Cortés al pelo ¡Gracias!